Hola amigos de mi canal de YouTube, Carniceriando en Casa. Hoy les voy a enseñar primero cómo ver si un pescado está fresco o no está fresco. En esto tengo una cabeza de grupo en los Cherna, como se conoce en los países de nosotros. Y les voy a enseñar las características principales y después, cuando ustedes compren una cabeza en una carnicería como para hacer sopa, cómo separarles las agallas y quitárselas y prepararlo para que puedan hacer un caldo. Porque las agallas por lo general le dan cierta amargura al caldo y es desagradable. De la otra forma sería un buen caldo y de esta parte de atrás pudiéramos quitarle y sacarle hasta un poco de masa para incorporárselo a la sopa o al caldo. Aquí lo primero que vamos a ver es los ojos. El ojo de un pescado tiene que estar brilloso. Puede estar salido o no, porque esto depende de cómo se case. Si se pesca dentro a muchas profundidades, cuando se está sacando el pescado del agua, por lo general tiende a salirsele los ojos y otras veces porque su naturaleza es así. El ojo debe estar brilloso, lo primero. Y lo segundo es la agalla. Este es el color que debe tener una agalla. Como ven, está un rojo pálido casi vino, pero ni oscura, oscura, ni que esté muy clara porque eso es signo de que el pescado ya no está fresco. Lo otro sería verle la carne. Las carnes, cuando están duras o cuando tú en esta parte, que es la parte del cachete, tú lo tocas y enseguida rebota. Si se quedara hundido, quiere decir que la carne está ya en un estado que no es bueno para consumirlo. Lo primero que vamos a hacer para quitar la agalla, voy a utilizar un cuchillo normal. Esto no es un cuchillo de carnicería, es un cuchillo de cocina de los que se vende y cualquiera puede tenerlo porque esto es un canable para que lo hagan en casa, no para que lo hagan de forma profesional. Aunque el que quiera hacerlo de forma profesional y quiera aprenderlo, si no lo sabe, también lo va a hacer. Lo primero es ver que esto aquí tiene una coyuntura. En la coyuntura, uno para la agalla, casi siempre esto que tiene aquí pincha. Así que por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es introducir el cuchillo y hacerle un pequeño corte a todo alrededor para zafarla. Cogemos por el otro lado y hacemos lo mismo. Introducimos el cuchillo, que eso es fácil, esa parte no tiene hueso, no tiene nada, hasta que ya tenemos separada la parte esta de la ventrecha. Le vamos a hacer un corte aquí, ahí en ese, ven, se lo voy a hacer despacio para que puedan ver, es nada más que dejar que el cuchillo entre y él solo va a ir buscando hasta que lo separe. Ya se separó y entonces hacemos un pequeño corte aquí. Ya tenemos separada la agalla de esta parte y de la parte de la ventrecha. Cogemos aquí, hacemos un pequeño corte por aquí, no puede ser muy profundo porque entonces chocaríamos con este hueso, ni puede ser muy para arriba porque entonces chocaríamos con la agalla. Y hacemos aquí otro corte, otro pequeño corte y ya tenemos la agalla afuera. Esta agalla que no es utilizable para nada. Ya tenemos el pescado, es decir, la cabeza de pescado separada completa y entonces ahora vamos a quitarle esto que es la ventrecha para hacer más corte, más chiquita la parte que vamos a introducir dentro de la soya y no tener que utilizar una olla muy grande. Vean esto que tienen aquí, hacemos un pequeño corte o podemos introducir el cuchillo, levantamos déjenme para que vean porque mi mano se... ahí, esa, ya ahí y ahora sería solo echar para atrás y ya tendríamos la primera parte. Ahora, cogemos por aquí, ya separamos aquí y es solo virar para atrás por el mismo corte y ya tenemos separado la otra ventrecha. Entonces, esta parte ya la podemos utilizar así porque para cortar esto necesitaríamos o un hacha o un cuchillo que se pudiera golpear. En otra ocasión, se los voy a enseñar cómo picarla completa y separarla, pero ahora, como es pequeña es solo esto para ya sería enjuagarla. Voy a hacer otra más para demostrárselo de nuevo y para que vean cómo es que se hace y puedan volver a observarlo. Aquí tenemos otra cabeza del mismo tamaño para volvérselo a hacer para que puedan ver cómo es que se hace poco a poco. De nuevo, que miren el ojo. Importante, las agallas tienen el mismo color. Tiene que ser un color que no sea muy profundo. Ahí, y vamos a hacer lo mismo. Primero, vamos a hacer el corte aquí para separar. Es nada más que dejar el cuchillo y darle esta vuelta. Este movimiento va a hacer que él se vaya separando poco a poco. Pueden hacerlo por un lado o por el otro. Yo estoy haciéndolo así para que lo puedan ver. Ya separamos aquí. Ahora el otro corte es por aquí. Hacemos este corte aquí. Hacia atrás. Cogemos la agalla y otra vez. El mismo corte. Aquí abajo. Aquí. Acuérdense, no con el cuchillo así, sino con el cuchillo acostado. Porque si lo paramos, no va a chocar contra ese hueso que es bien duro. Ya tenemos la agalla de nuevo suelta a la del otro. Y vamos para separar la ventrecha. De nuevo. Levantamos aquí. Cogemos. Sacamos esta. Y regresamos por el mismo lugar donde hicimos el corte. Y ya tenemos la otra ventrecha sacada. Y en este caso vamos a hacer exactamente lo mismo. Volvemos. Miren. Es este agüesito que está aquí. Lo llevamos hasta atrás y viramos por ese mismo lado. Ya tenemos separado el otro y la otra cabeza. Si quieren, que continúen haciendo estos videos. Para que vayan aprendiendo poco a poco cómo carnicerear en casa. Es decir, filetear pescado. Hacer preparaciones de carne. Todo. Hacer preparaciones de pollo, de cerdo, de huece, de cualquier animal. Marisco. Cualquiera. Lo que deseen. Es bueno que me escriban. Y que me lo pongan. Y recuérdense de darle un like. Una manito arriba. Así. Bonita así. Para poder seguir haciendo estos videos. En este tiempo. Y suscríbanse. Importante. Para que les llegue cada vez que saque un video. La campanita. Cling, cling. Y ustedes puedan acceder a este video. Los quiero. Buena suerte. Y que Dios los bendiga. La campanita. La campanita.